¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y contento de estar aquí en su programa siempre para mí. Es un placer estar entre amigos. ¡Qué bueno! También para nosotros eso es recíproco. Cuéntanos, Emanuel, cómo van los trabajos ya propios después de ya ser oficial candidato. Es porque ya no aspira a ser candidato y es el candidato. Sí, así es. Por la fuerza del pueblo. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo ha sido la aceptación de Emanuel después que se tiró ya a Ruedo por la fuerza del pueblo como candidato? Sí, en principio la dirección de la fuerza del pueblo aquí, encabezada por el compañero Andrés Acota, nos ofertó ser el candidato. Más luego confirmado por el director ejecutivo de la organización Bauta Roja. Y después de una consulta con otros familiares y amigos, aceptamos el reto de competir en las elecciones 16 de febrero próximo. Debo decirte que estamos trabajando de manera acelerada un conjunto de fuerzas políticas que auspician y que componen el equipo nuestro. Está integrado por el Partido Reformista que lleva en la boleta a Iris Colón, que tiene experiencia legislativa. De hecho, ella es actual regidora del municipio. Llevamos también de Reformista a Miguel Díaz, un joven ingeniero, hijo de Miguel Díaz Azalejo, que es actual presidente del Partido Reformista y actual regidor. Por el BIS está en la boleta el dinámico Tito Marte, que es un locutor de larga lata aquí en el municipio. Por el PQDC llevamos a Juan Tejada, un propio empresario, pastor evangélico, y que tiene una gran cidencia en la población. También llevamos de la Fuerza Nacional Progresista a Francis Rodríguez, quien es un locutor y un hombre de la comunicación, abogado de profesión, y con experiencia también legislativa municipal, porque fue regidor. Llevamos a José Lito del PUN, un dinámico muchacho, muy inquieto y fajador en la política. Esos son los partidos que son aliados a nosotros. Y por la Fuerza del Pueblo llevamos a Altagracia Rosa, que es actual regidora del municipio, con experiencia también, y que pertenecía al viejo partido. Por igual llevamos al compañero Franklin Lantigua, que pertenecía al viejo partido y que también es actual regidor. Llevamos a la joven Licelep Vélez, una dinámica, un joven muy inquieta también en los medios de comunicación, con incidencia. Llevamos a Orfalina, que viene del PTD, miembro de su comité central, con gran incidencia en la parte norte, una activista social. También llevamos a Omar Liriano, un joven profesional del derecho, el cual incluso pertenecía a la boleta y quiso renunciar de la boleta del viejo partido para venir a la fuerza del pueblo. Tenemos también a Santa Polanco, una profesional de la psicología, socióloga, con gran incidencia en la parte sur de San Francisco de Macorís. Orfano Valle, un profesor con gran incidencia en las zonas rurales, principalmente en la joya, donde imparte docencia y también en los sectores juveniles. Y como candidata a la vicealcaldesa, llevamos a la compañera Angie Paulino, una profesional dinámica, que está incursionando en la política de manera muy positiva, haciendo maestría en el aspecto político, en la ciencia política en Estados Unidos, y que se ha integrado en Puerto y Alma. Y quienes hablan que no necesitan cartas de presentación, completamos esa boleta que sin duda alguna es la boleta más completa, más abarcadora y de mayor incidencia en el municipio de San Francisco de Macorís. Y tiene mucha representatividad. Podemos darnos el lujo de decir, sin ánimo de ofender y sin darnos, como dice el bombo, que tenemos la mejor boleta electoral por el municipio. Y es importante, Víctor y Romero, porque la población hoy en día, y aquí en San Francisco de Macorís, en el último estudio que hicimos, el 52.5, 53% del electorado se va a inclinar a hacer su voto más que por colores partidarios, por la persona que le represente esos partidos políticos. Y entendemos que en esas condiciones tenemos un techo muy amplio para nosotros trabajar, porque si el 53% va a votar por los candidatos que ellos le vayan a ofertar lo que son sus inquietudes y conecten con ellos, yo creo que estamos ante una situación de que nada puede ser previsible en este proceso que se avecina, ya que son unas elecciones que por primera vez las vamos a tener en el país, donde las municipales van a ser primero, las congresionales tres meses después y las presidenciales. Lo que te hace que haya una amalgama de ofertas, donde tú podrás votar por un regidor, digo, por un síndico de un partido, y en las elecciones congresionales votar por el diputado de otro partido que votaste en febrero, pero podrías votar también por un senador diferente del partido, y también por el presidente de otra agrupación. Tú podrías votar en este proceso electoral por cuatro partidos diferentes y votar por un candidato de tu preferencia. Son múltiples las ofertas que vienen en estas elecciones. El esquema es democrático, bien democrático, totalmente. Emanuel, como parte del apoyo a su candidatura, ¿tiene previsto el líder de la fuerza del pueblo visitar, por ejemplo, a San Francisco de Marcos Díez, con ese único objetivo de fortalecer la candidatura de Manuel Trinidad aquí en San Francisco de Marcos Díez. Sin duda alguna que sí. Incluso la parte operativa de la alta dirección, que define la programación todos los martes, nosotros estábamos esperando de que el domingo pudiera venir hacia San Francisco. Pero se decidió ya dejar sin efecto lo que son las movilizaciones de masa. Y va a haber convivencia de Navidad de confraternidad. La máxima dirección de la fuerza del pueblo y los partidos aliados, vamos a tener un encuentro festivo en el Matún, creo que el sábado o domingo. Y así se van a hacer en las regiones del país. Pero, en la primera quincena de enero, tú puedes tener la seguridad que el líder del país, que es el doctor Leonel Fernández Reina, sin duda alguna, cuando la población, como tú dices, que va para el palacio, todo el mundo indica que va para el palacio presidencial. No va para el palacio de justicia, ni va para el palacio de la policía. Cuando se habla que hay un líder en el país, se habla del doctor Leonel Fernández, sin lugar a duda. Entonces, en la primera quincena de enero, estamos esperanzados de que va a venir aquí a su recorrido, desde el ICER al medio, para apoyar a los candidatos nuestros, municipales, y culminará, no sé si en Nagua o en Sánchez Ramírez. Pero esa es la información que tenemos ahora. Lo que es importante, porque tú sabes que nosotros fuimos la última boleta que se inscribió, a pesar que es la primera... Pero es la primera boleta que está completa. Pero es la primera boleta que está completa y aceptada por la Junta Municipal Electoral. Algunos partidos tienen problemas. Por ejemplo, el viejo partido, ahora mismo hay una apelación por parte de uno de la fuerza del pueblo, que renunció, y ellos lo inscribieron como suplente. Y está alegando de que no, que ya no pertenecía ahí. Pero tiene otro problema, y es de que uno de sus candidatos ganó, y fue proclamado por la Junta. Ella apeló esa decisión, y el tribunal electoral le dio ganancia de causa. Y ahí lo sacaron por las plazas que quedaron para dársela a sus aliados, lo cual significa que tendrán que reformular la boleta de nuevo, porque le dieron ganancia de causa y hay que incluirlo en la boleta. Por igual están los demás. Por suerte nosotros no tenemos ese problema ya. Ese retraso que tenían y que no llevaban, ahora lo estamos compensando. En el día de ayer hicimos, y qué lástima que Máster no tiene. Sí, sí, no, está por ahí, está por ahí, sí, sí. Hicimos la presentación en un acto de la dirigencia muy bien multitudinario, ayer en el Dorado, sobre una hora de la tarde, conducido de manera magistral por la maestra de maestras, la compañera Lucerene Plata, el don de dirigente, como se puede recorrer ahí, de la fuerza del pueblo, nos acompañaron y nosotros presentamos la boleta, que como se ha establecido la mejor boleta, que se puede presentar en el municipio de San Francisco de Macorí. Si tú ves los rostros que están ahí de la fuerza del pueblo, los partidos aliados, superan con creces lo que podría ser lo que han presentado otros partidos. La verdad es que ahí está una parte muy representativa de los sectores de San Francisco de Macorí, que se dieron cita a acompañar a los candidatos nuestros que van a terciar en las elecciones de febrero del día 16. Manuel, le preguntaba sobre la visita del líder de la fuerza del pueblo, Manuel Fernández, si iba a venir. Digo que ya lo tienen previsto ya para el año que viene. Dentro de las acciones propias de Manuel Trinidad como candidato, ¿cuáles podemos mencionar ya que estará usted realizando, que ha estado realizando y que va a seguir, en pro de seguir buscando adecto a su candidatura? Mira, tú sabes que, a diferencia de la primaria que se desarrollaron, nosotros hacíamos un evento y lo dábamos a publicitar. Lo que pasa, que la gran fuerza que tiene la fuerza del pueblo, y ahí vale la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Descansa en la secreta. ¿Qué es nosotros la secreta? Centenales dirigentes que son de Lionel, que son de la fuerza del pueblo, que por razones obvias permanecen en el viejo partido. Los caballos de Troya. Lo que le llaman mucho los caballos de Troya. ¿Qué nosotros estamos haciendo? El trabajo directo, sin publicitarlo con las diferentes personas, porque están viendo los pasos que estamos dando, y como el gobierno lo que tiene para darle es recursos, entonces son gente que puede ser conquitable. Estamos diseñando, tenemos algunos jengibres navideños, en los que es recta del año en algunos lugares. Hoy, la dirección máxima del partido, conjuntamente con los reidores, tenemos una reunión para ya planificar todos los que es recta del año, incluyendo un taller de gestión municipal que tenemos para el sábado, donde un equipo de Santo Domingo, encabezado por el compañero Ignacio Di Tren, que es el encargado nacional de asuntos municipales, con gran experiencia, va a venir para nosotros comenzar a bordear, aunque ustedes saben, y le he puesto aquí mi visión de la municipalidad que tengo para poder entrar. En eso estamos claros. Entonces, llevamos allá la fórmula para nosotros presentar, porque la ley ahora obliga de que un mes antes, usted debe depositar ante la Junta Municipal lo que es su programa de gobierno. Esta parte de estos días festivos, la vamos a coger también para eso. Para aplamar, vamos a recoger una discusión de lluvia de ideas, las inquietudes que tienen los diferentes regidores. Recuerden que tenemos seis partidos aliados que están representados en la boleta y que muchas veces tienen no necesariamente la conexión con uno. Y yo creo que con esa experiencia municipalista, nosotros llevamos en la boleta, tres de los trece regidores van con nosotros de nuevo. Y si tú le agregas a Francis, que fue regidor, y las experiencias que también nosotros, cuando fuimos también regidor y presidente de la sala, y ese grupo de jóvenes que vamos a integrar a la boleta, sin duda alguna que ahí lo que va a salir es muchos elementos positivos. Y de eso se trata, en esta semana nosotros vamos ya a tener las ideas maestras de lo que va a ser el programa de gobierno. Cuando usted dice los tres que están, más el que se le suma a Francis, por ejemplo, que ya tiene experiencia, estamos diciendo que eso garantiza que los tres que están se seguirán en la sala capitulada. Mira, las elecciones son ahora diferentes a las anteriores, donde el número era que determinaba la cantidad de electores. Ahora no, ahora son los regidores que se tienen que agenciar. Esa es una ventaja que tenemos ahora los regidores, los alcaldes, que aunque yo tenga el programa aquí, hay cinco, siete o ocho que están trabajando ahora buscando votos. Y los votos que ellos consiguen hasta ahora, aunque creo que el tribunal constitucional, siendo coherente, si para los diputados no va a haber arrastre para el senador, lo lógico es que para los regidores no tendrán que arrastrar a los síndicos. Pero mientras tanto, la decisión hasta ahora, hasta el día de hoy se mantiene, donde los regidores arrastran a la alcaldía. Lo cual significa que aquellos alcaldes, candidatos que presenten, como presentamos nosotros, boletas atractivas y muy diversificadas, con un amplio sombrilla del electorado, tendrán una mejor ventaja con relación a los demás. Bueno, mire, yo no voy a desaprovechar la presencia de un político nato, político ya de mucho nivel. Pero algo que me está preocupando, y mucho se está, no preocupando, sino que está en la palestra de algunos temas, de algunos de las agentes que yo conozco, y es que la política está evolucionando, y parte de nuestra característica de la política dominicana es que todo el mundo se engancha político, y todo el mundo cree que puede hacer una carrera política. Puede ser. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de discernir y de debate. En el caso, ya en América Latina, y en muchos países ya desarrollados, se han eliminado totalmente los movimientos de masa, porque eso incluye, no solamente un gran gasto económico, de ambas partes, tanto del Estado como el contendor, que tiene que hacerse de dinero grande para poder aspirar a los puestos políticos. ¿Cree usted que estamos llegando en el momento ya político dominicano, que el debate sea la forma, la forma de evaluar a un político? Mira, yo he dicho que estamos ante el inicio de una cualificación de la actividad política, y que no viene dado por el ejemplo de los políticos actuales, nosotros, es decir, del patio. En gran medida, los problemas que tenemos en el país se deben a la irresponsabilidad de la clase política. Cuando una persona se pasa en rojo y no tiene resultados sancionables, el culpable es la clase política, porque ahí vienen los padrinos y vienen las situaciones que se dan. Después que Estados Unidos decidió judicializar lo que son los procesos políticos, ese elemento que se está viviendo ahora de Odebrecht, ese resultado de una decisión y que vemos que el presidente está siendo juzgado ahora y que está cumpliendo pena producto de la situación de que se vive un día. Yo creo que eso tiene un elemento positivo porque obliga a la cualificación. Sin embargo, tiene la debilidad que el que está impulsando esto son los amos del norte, los norteamericanos. Y los norteamericanos, si en algo ellos están muy unificados en que ellos lo que tienen es amigos, independientemente de la posición que puedan tener. Para nadie es un secreto que César Abusador para su ejercer la función que hacía de narcotráfico, ya un narcotraficado confeso porque ya confesaba, tenía que tener el auxilio, el soporte del poder del Estado. Pero tú puedes estar seguro que Estados Unidos juega con eso. Sí, es una información que ellos la manejan a su antojo. Entonces, ese es un tipo de debilidad. Pero yo creo también que ha habido una clase media en América Latina que viene teniendo mayor nivel de conciencia de su responsabilidad social a política en muchos casos y no está dejando pasar por esto. Por eso vemos ahora como Marcha Verde aquí que es una institución no partidaria está influenciando y exigiendo el comportamiento ético de la política y yo creo que es un paso de adelanto y de avance. A eso yo apuesto a bogo por eso de que el debate debe ser de ideas que el clientelismo y el populismo cada día debe disminuir. Porque yo digo y lo pongo como ejemplo si yo vengo e invierto o invierten en mí para lavar dinero es otra forma también 15, 20, 30, 40 millones de pesos tienen un único objetivo de que yo cuando llegue le tenga que devolverle en favores esa situación. Entonces ya yo vengo atado y no vengo a ejercer los compromisos en el ascenso o de lo contrario si lo invierto yo es para sacarlo con un incremento con un interés alto y eso debe ser un elemento cada día disminuir. por eso yo por suerte aunque tengo muchos amigos y que van a aportar de manera modesta a la campaña sin compromiso porque no es lo mismo que usted doctor que puede darme mil pesos para la campaña y lo aporte como usted yo tengo centenares de gente pero esos mil pesos es un asunto de solidaridad de usted decir déjame aportarle a esta causa y hasta en los Estados Unidos es permitible la cantidad porque Obama recibió vía el correo y vía las redes sociales dinero para la campaña pero con un costo y ese elemento ahora es obligatorio de hecho estamos solicitándole a DITREN un curso a la junta los candidatos a alcalde para poder transparentar nuestro gasto si usted me da mil pesos a mí en mi campaña tiene necesariamente que figurar en los aportes recibidos por igual el gasto si hago un aporte aquí para que me pase mi anuncio también debe figurar en los gastos que incurren y ese movimiento es la preocupación de señores un senador dominicano gasta más que un senador norteamericano para ser elegido para ser sin embargo el senador dominicano recibe un salario mucho mayor superior al que recibe norteamericano y con eso hay que cumplir eso es eso es cosa yo creo que la idea y el debate debe ser va a eliminar mucho el clientelismo porque ese movimiento de masa señores es que lo que hemos oído a ese tipo de eventos nos damos cuenta que llegando al sitio donde se base la concentración y empieza el político a hacer el discurso Víctor y ya a mitad del discurso te voy a la mitad de la gente parándose para ahí porque ya cumplió y ya llegó o sea que no se oye ese espectador que hay ahí no sabe de la idea que se plantea ahí lo que se va a hacer que lo convenza de que el individuo va a hacer un buen trabajo y que ese político ya tiene un plan pero aquí aquí se meten a políticos y dice y no si no tienen un plan el hermano eso es así no tienen un plan Emanuel nosotros una vez más queremos manifestarle que de hecho siempre ha sido así nos identificamos con su candidatura porque creemos en su trayectoria política así que una vez más nosotros queremos pues desearle todo lo mejor del mundo ya en una vez más en la busca la búsqueda de ser alcalde por San Francisco de Macorís yo creo que ciertamente ya hay tiempo así que desearle lo mejor en este nuevo proyecto que es la fuerza del pueblo que ya no es un proyecto ya es una realidad así que de verdad desearle lo mejor del mundo y que en febrero sepa el municipio de San Francisco de Macorís que debe elegir lo mejor gracias Emanuel por estar con nosotros gracias a Tibito y gracias al doctor Romero y además gente que sigue en este importante programa desearle al pueblo de San Francisco Macorís una feliz navidad y que el año 2020 se llenen las expectativas y los anhelos que tienen en carpeta que bueno Emanuel Trinidad Pueyo candidato alcalde por la fuerza del pueblo y aliado estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario vamos a la pausa y a regreso venimos con los comentarios de Serio Romero y quien les habla así que no le cambien que en breve regresamos y a la hora manzana en el sal ¡Gracias!